Como se puede ver, continuamos en nuestro viaje en la Panamericana. Y acá tenemos los plátanos. Unos pequeños, otros más grandes, de todos los tamaños. Ya que esta provincia se caracteriza por exportar el mejor banano del Ecuador. Y por ser uno de los primeros exportadores sudamericanos de plátano. Y en estos plátanos hay mucha variedad, ¿no? El seda, el orito, el hartón, el carrabanete. Tanta variedad que hay. El manzano. Y esta fruta pues es muy exquisita y tiene muchísimos nutrientes para el cuerpo. Es uno de los alimentos principales que se exporta a todas partes del mundo. Sobre todo los norteamericanos son los primeros consumidores. Luego están los europeos. La cantidad de plátanos que hay. Y la variedad que hay. Talino Valdez. Talino Valdez. Talino Valdez. esto nunca acaba esto es inmensamente grande San Vicente dice Hacienda San Vicente debe ser y sobre todo que aquí se generan muchas fuentes de trabajo para la limpieza de la maleza, para el deshierve, para la cosecha, para la selección de la importación, exportación porque de aquí sale la exportación y la importación es lo que entra